Yo lo reciente decía, me da mucha envidia tu tranquilidad, porque más allá de que tu cabeza debe estar a mil, como que la llevas bien de cara a estas últimas 24 horas. Sí, la clave es que tenemos un equipazo que estamos trabajando, está todo el mundo ahí tirando su magia en cada una de las áreas que componen raíces, que por suerte son muchas. Es un espectáculo con banda en vivo, multimedia, actores cantantes, realmente es un equipazo con el que estamos trabajando con mucho placer y con una obra que aparte todos los que escucharon alguna vez Árbol y que crecieron seguramente escuchando Árbol, van a tener que venir acá y entender por qué nos pasa esto con la obra. En tu caso Martín, nació de una idea, de tu autoría. Primero me intriga saber qué significa Árbol en tu vida para que haya estado como la banda insignia de esta obra. Árbol en mi vida fue como esas ideas que tenés en la cabeza y que pasan los años y vuelven y vuelven. Yo siempre digo que por alguna extraña razón diferentes canciones de Árbol estuvieron a lo largo de mi adolescencia y mi infancia. Yo siempre cuento que a mi novia por MSN le escribía Trenes, Camiones y Tractores, con mis hermanos en Bariloche cantábamos de arriba a abajo y así tengo un montón de ejemplos más. Y cuando tenía 16, 17, yo estaba muy en el teatro musical y veía las canciones y decía como, hay personajes, hay conflictos, como que se puede hacer algo con esto. Y esa idea, pasaron los años, no se me iba, la empecé a escribir, fueron apareciendo personas en el camino como Marcelo que ayudaron a realizarla. Y acá atrás la tenés. Ahí está. ¿Rápidamente congeniaron cuando te trae la idea o te comenta sobre cuál era lo que querías hacer? ¿Cómo fue ese trabajo inicial? Sí, lo que me pasó fue primero la música. La música es una maravilla y segundo el libro, yo justamente estaba en un momento de mi vida muy particular. Esto de que las obras un poco te eligen más de lo que uno las elige a ellas. Yo estaba justamente en un momento, como supongo mucha gente, quedarme o irme del país. Estaba ahí con una propuesta afuera y la obra habla justamente de eso, de quedarse o de irse. Y de las elecciones que uno toma y que a veces quedarse no es plancharse, sino apostar a algo. Y que irse tampoco es escapar. Y la obra habla justamente de eso, de las elecciones y de cómo uno la lleva a cabo. Y ese mensaje que es también sensible junto con la música de árbol, que es música que es tan simple como compleja, es un combo al que no le puedo decir que no. Todos los martes, a medida que agregamos funciones, 20-30 horas en La Tangente. Honduras al 5.317 entre Godoy Cruz y Juan B. Justo.